¡Skualos! Este viernes disputaremos un partido contra las Águilas de la América. La venta de boletos ya inició para público general y les preguntaremos cuál va a ser su marcador para ese gran encuentro. Estamos aquí con Ángel que nos va a decir con quién va a venir el partido. Con mis papás y mi mamá. ¿Cuál crees que vaya a ser el marcador en esta ocasión? 2-0, favor Veracruz. Oye, ¿y con goles de quién? De queco y fútbol. Estamos con el señor Hermilo que nos va a decir cuál va a ser su marcador para ese gran encuentro. América 2, Tiburones 3. ¿Con goles de quién? Peñalba y Luna. ¿Con quién va a venir usted al partido? Con mi hijo. Dinos Tomás, ¿cuál crees que vaya a ser tu marcador? Gana el Tiburón 3-0. ¿Con goles de quién? Dos del queco y uno de Leobardo. ¿Viene seguido a los partidos? A todos. ¿En esta ocasión con quién vas a venir? Con mis amigos, igual que siempre. Ah, bueno, entonces que se diviertan mucho. Gracias. Ah, pues me gusta que gane el Veracruz 2-0. Aunque le voy a la América, pero me gustaría que gane el Veracruz. Porque ya ves que viene de perder con el Atlas, ¿no? Que le robaron el partido con un gol que no era. Claro. Pues Julio Furs y el otro de Keco Villalba. Continuamos con las entrevistas y en esta ocasión nos encontramos a un súper talento veracruzano, Samuel Castelli. Bien, oye Samuel, a ver, cuéntanos cuál crees que vaya a ser tu marcador en este viernes que juega contra el América. Nos vamos a comer a las águiles otra vez. Un 2-0 con un gol del Keco, para que se les quite. Y después nos vamos a echar más chelas. Y pues vamos a apoyar al tiburón. Para eso somos veracruzanos, ¿no? Mira, yo desde siempre no nos ha ido muy bien al tiburón en muchos años. Pero creo que la temporada pasada nos fue mejor. Y esta que viene va a estar muchísimo mejor. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, por desearle, bueno, súper éxito a los tiburones. Claro que sí. Y no se va el tiburón, acá nos quedamos. Gracias. Esta fue la opinión de nuestros amigos aficionados, previo al partido de este viernes contra el América. Los esperamos en El Pirata.